Osa, eso, hizo uso UTP, quedó listo. Se eligió ya representante de los seis rectores, el doctor Osa Osa. Dicen, dicen, pues no sé por qué no es hasta que votan. No es muy cercano ni le gusta muchísimo el tema de la reelección por cuarta vez del doctor Gaviria. A él no le gusta. Eso es lo que ha manifestado él en privado, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta ese voto de él en la próxima elección. Pero creo que ahí sí es un hit hacia el candidato Molino. Yo creo que deben de estar así ya. Pues sí, ellos están así que han estado haciendo campaña, porque era a lo que a mi juicio venían jugando, a que en octubre que se da la elección de egresados, pues ganarse ese voto. ¿Usted cuánto años tiene? Yo tengo 61. ¿Su mamá cuánto años tiene? Mi mamá tiene 86. Ah, ya no puede votar. No, las tres hijas mías sí votan. Las tres hijas mías son egresadas de la UTP. ¿Pero ya no puede votar? ¿Quién? ¿Su mamá? Ah, no, mi mamá no. No, mi mamá no puede votar. No, usted no lo entendió. Según ellos, una persona de 70 años mayor no puede votar. Según ellos. Ah, es que usted a veces también. Sí, sí, pero eso se les cayó. Eh, no es por eso, por eso. Es que están buscando las triquiñuelas a vidas y por haber para sacar del camino a Molina. Mire, vea, yo lo único que sí quiero es que elijan rector en propiedad de la UTP. Lo requiere. Sea quien sea. Lo requiere. Pero el gran caliz. Ah, no, como debe ser. Sí, como debe ser. Como debe ser. Al derecho. Sí, porque eso a lo maduro no es que me guste mucho. Ah, qué pereza. Claro, que con ese meme que le acaron a Maduro de Apetro. Aléjese de mí. No, la verdad es que sí hay una comodidad, a mi juicio, un poco tolerante. Sí, no, no. Porque ya es hora, ya es hora, ya es hora de que haya rector en propiedad. Sí, ya es hora. Entonces, en octubre. Ah, ahora, esa mayoría que puede llegar a obtener él en el consejo, que se puede, digamos, que no es tan afín a Gaviria, ¿será que le da por proponer otro rector encargado? No, ya iba. El timonazo es otro rector encargado, pero ya de la línea de acá. No, pero eso es... Pero, discúlpeme. Yo sé que usted también se enoja con mis posiciones. No, no de la línea de ningún lado. Que dé las garantías. Las que debe ser a una elección. No, ahí sí le voy a responder como usted me ha respondido. El modelo y el Estado es así. Es por decisión y por votación. Cuando es por meritocracia, cuando yo mando un documento por meritocracia, ahí sí puede llegar cualquiera. Pero cuando es por votación, papito, yo no voy a elegir el del lado de allá. Entonces, es el modelo y el sistema. Entonces, no me hable de una moralidad que no existe. El modelo y el sistema. Bueno, y yo le comento una cosa, hombre. Yo creo que está suficientemente montado que sí debería haber otro rector encargado. Que dé garantías para mí, para mi gusto, que dé garantías a todos. Entonces, que se van a mamar un año con el rector de ellos y van a tener el papayazo de tener el de ellos y van a hablar de garantías. No, yo hablo del deber ser. El deber ser, sí, pero el modelo y el sistema no lo va a permitir. O sea, yo tengo el papayazo de tener mi poder y va a decir, no, es que busquemos un sistema de transparencia que venga otro de afuera. Vea, oigan a este. Lo que requerimos es un rector en propiedad que le dé absolutamente garantías a las partes. No, bájese de la nube. Entonces, este man sí no ha podido entender lo que ese es, hermano. Entonces, vaya, si usted permita que otro venga. Yo no tengo ningún problema. Si hay alguien mejor que lo pueda acompañar, llámelo. Pero, eso lo decido yo. Lo decidió usted, sí, pero yo le digo. No, 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 Miranda. No, no, pero si lo encuentra, llámelo y haga lo que quiera. Si quiere, haga un concurso. Ni el medio regente me lo va a permitir. Usted verá qué hace. Ni el medio regente me lo va a decir a mí. Y ojalá me lo dijera. Ni el medio regente me lo va a decir a mí.